Estamos de regreso y aquí sigue con nosotros Ismael del Toro, presidente municipal de Tlajomulco. Te preguntaba antes del corte sobre la dichosa coordinación metropolitana que hemos escuchado de toda la vida y pues nomás no se ve claro, ahorita nos das esta buena noticia de que Alfredo Barba de Tlaquepaque que es de un partido diferente al tuyo y tú se están coordinando bien, que es lo que uno espera de las autoridades municipales, pero bueno, esperaríamos que pasara en toda la ciudad, en toda la zona metropolitana. Pero seguimos de lo mismo, ¿no? Sí, mira, en el discurso y yo lo he visto en la voluntad de todos los presidentes municipales, tenemos claridad, marcamos una agenda de seis puntos para la ciudad, lo que no ha pasado es que ya se empiece a materializar. En el caso con Tlaquepaque sí pudimos coordinarnos en estas acciones. Yo le tengo confianza, la verdad es que sería un gran desperdicio de nuestras administraciones no lograr la coordinación en este ejercicio. De mi parte, pues hay toda la voluntad permanente para que pongamos siempre el interés general por encima de los intereses particulares, pero luego hay otros actores políticos de una mentalidad muy pequeña que le quieren meter su visión y esperemos que no rompa. Yo la verdad es que con lo que sucedió en estos días de la campaña del PRI para promover el pago de predial, pues platiqué inmediatamente con mis pares metropolitanos, ninguno de ellos estaba en una lógica de hacer ese corralito, que me quedó claro que era simplemente la visión del presidente estatal del PRI y como el presidente estatal del PRI no tiene nada que hacer constitucionalmente en la planeación de la ciudad, pues afortunadamente no va a pasar a mayores, pero creo que esa tentación de generar la visión personal por encima de la visión de los ciudadanos es lo que no nos puede pasar. Tenemos todas las condiciones para lograrlo, ya está el marco normativo, ya es una cuestión desde la constitución que nos obliga a la coordinación metropolitana. Hay la voluntad, hay una agenda que yo creo que no podemos desperdiciar ni un día, vale la pena que el inicio de este año nos marque la apertura ya formal de materializar esa agenda. Hay temas muy importantes, la homologación de nuestros bandos de policía y buen gobierno, es algo que podemos hacer en lo inmediato, alguna propuesta de reforma legislativa, o sea, tenemos que ir avanzando con pasos concretos para que nosotros mismos nos demos cuenta que sí se puede materializar esta agenda. ¿Tú estás de acuerdo en la policía metropolitana? Yo estoy de acuerdo en el mando único metropolitano, no de acuerdo nada más, yo impulso el mando único metropolitano, al principio había algunos presidentes municipales que estaban más reacios, parece que estamos entrando en la sintonía, lo primero que nos pusimos de acuerdo es, vamos a homologar los bandos de policía, luego vamos a homologar nuestras frecuencias de radio, hoy ya estamos teniendo patrullajes en conjunto que nos han ayudado, sobre todo Cantlajomulco en un momento que nos dio un incremento en la zona valle de los índices delictivos y la verdad es que ha tenido buenos resultados, con esos ejemplos por lo que hay que hacer es seguir en esa ruta. Antes de que me platiques de este ejercicio de la elección, de los presupuestos participativos de la elección que hacen los ciudadanos de algunas obras, de la asignación de presupuestos para obras, ¿qué obras estás ahorita, que ya arrancaste, que estás en ejecución, obras? Mira, en ejecución está ya por concluir e inaugurar la última parte de Adolf Horn, la que va a conectar ya casi al circuito metropolitano sur, estoy por terminar también el centro comunitario de Chulavista, una obra que va tendiente a combatir ese problema de falta de cohesión social que hay en esa zona del municipio, yo ya pude inaugurar la estación de bomberos de la carretera Chapala, que curiosamente, siendo la carretera con mayor accidentalidad de Jalisco, yo creo, no teníamos una zona, teníamos una zona completa en donde no había la prestación de un servicio de emergencia inmediato, ya hoy tenemos ahí la subestación de bomberos y también en donde está sentada la clínica del IMSS 180, que ha generado una afluencia de usuarios muy alta y ampliamos la vialidad y yo tengo en el proyecto para llevar al fondo metropolitano y en las gestiones de presupuesto que esa se pueda vincular a 8 de julio, estamos trabajando en eso y pues yo en estos tres meses de gobierno no he dejado de poner el punto sobre la I en materia de seguridad pública, hoy entregué 10 motocicletas, llevo en general casi 50 patrullas nuevas para la corporación, es un tema en el que no dejo de avanzar, el tema más complejo al que no se le va a ver un resultado inmediato pero que no puedes aflojar ni un solo día. Es el que hay que meterle, yo siempre reclamo y discuto que se habla de que el problema de la seguridad es el problema más importante y ahora que revisas presupuestos y tiempos dedicados de las autoridades al tema de la seguridad, te das cuenta que a veces ni siquiera entra en sus prioridades, no es un tema que puede quedar en el discurso nada más, tienes que tomar acciones. Presupuestos participativos, la comulco desde la administración pasada, le pide a la gente que decida con su voto a dónde quiere llevar el dinero. La verdad es un ejercicio muy valioso, tanto para la administración como para el ciudadano porque se genera confianza mutua, el ciudadano paga sus impuestos y al ver que están reflejados en algo que ellos decidieron, al siguiente año es mayor la recaudación, nosotros llevamos ya tres años con un crecimiento sostenido de recaudación propia del 30%, es muy alto, somos el municipio que mejor recauda los ingresos propios y hoy por primera vez, además del listado de obras que se le presentan a ciudadanos, les preguntamos abiertamente qué obra quieren que se haga y que se implemente en el presupuesto participativo del 2014. Con eso vamos avanzando cada día más en la agenda del ciudadano, inmerso en la vida pública, en la toma de decisiones y se genera un círculo virtuoso de confianza mutua. Si el ciudadano ve que sus impuestos realmente están reflejados en obra pública y aparte ellos decidieron qué obra se va a realizar, la verdad es que el otro día me decía un periodista que es como un proyecto semilla y va germinando y va creciendo y creo que para allá debemos de ir todos. Es ver al ciudadano como lo que es. Como lo marca la Constitución, el que manda, ¿no? Así es, y que además dice nuestro espíritu constitucional que la elección no se agote el día de la elección, sino que tenga continuidad durante todo el tiempo, ¿no? Así marca nuestra democracia, ¿no? O sea, la democracia es de todos los días. Así es, entonces, bueno, pues, qué bueno que continúan con esta práctica de que el ciudadano opine y elija sus obras. Muy exitosa, la verdad. Bueno, pues, Ismael, pues, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, que ahí estaremos en contacto viendo lo que están haciendo en Tlajomulco. Pues, sin duda, lo que tú dices es cierto, es una labor que va a llevar muchos años reordenar Tlajomulco y darle este sentido que tiene. Es bien importante seguir en esta ruta. Y aprovechar precisamente su situación estratégica para bien. Digo, el aeropuerto, el llamado aeropuerto de Guadalajara probablemente está en área de Tlajomulco, lo que tú señalas. Por un lado tienes el aeropuerto, por otro lado la salida hacia el puerto más importante que es Manzanillo, está cerca de la ciudad, tiene muchas cosas para que no sea un dormitorio, para que sea un desarrollo económico y social para la integración de la ciudad. Sí, ese es el reto, ¿no? Y creo que vamos por la ruta correcta. Bueno, pues, muchas gracias. Y como cada que invitamos a alguien que tenemos aquí un entrevistado, pues, nos despedimos hoy precisamente con las palabras mayores de Ismael del Toro. Nunca digas lo que piensas y no piensa lo que dices. Pues, muchas gracias y vamos a invitarlo. Le decía que hay que aprovechar el tiempo libre y aquí una de las cosas que hacemos es precisamente promover que usted aproveche su tiempo. Y una de las mejores maneras de aprovecharlo es precisamente con la lectura. Le hemos dicho que la lectura es un elemento fundamental para que usted se nutra como persona, para que sea mejor ser humano, para que sea mejor persona. Yo le traigo una propuesta de un libro. Es un libro, dicen los filósofos de la historia, que los pueblos que conocen su historia más difícil la repiten. Y bueno, nosotros estamos viviendo un problema muy fuerte de inseguridad en todo nuestro continente, en México sobre eso, que tiene mucho que ver con el tema de la droga y de los cárteles de la droga. Este libro fue escrito nada más y nada menos por Aida Levy, que es la viuda de Roberto Suárez Gómez, que fue el rey de la cocaína en Bolivia. Y creo que vale mucho la pena que usted lo lea, que lo dice con calma. Por un asunto elemental que yo siempre he sostenido, no hay ningún mafioso ni en Colombia, ni en Bolivia, ni en México, ni en Italia, que haya al final de cuentas tenido una vida plena y una vida feliz. Por eso vale la pena conocer esto y sobre todo la juventud conocer, sobre todo que se crean esos mitos sobre estos grandes campos de la droga y de sus familias. La verdad, vale la pena leer, está hecho por la propia viuda de Roberto Suárez Gómez, Aida Levy, un libro que vale la pena leer, El rey de la cocaína. Y bueno, le doy las gracias por habernos acompañado. Bueno, estamos citados usted y nosotros la próxima semana, a la misma hora, para otro programa más de Palabras Mayores y lo dejo que descanse, que tenga un buen descanso. Nos vemos la próxima semana, me despido con esas palabras de su servidor, hacerse cargo de nuestra propia vida es condición para tener un buen año. Feliz 2013 y nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!